¡Hola, buenas a todos amigos! ¡Sí! ¡Pero de aquí estamos con un novio de Pokémon Real System! ¡Dile que! Y para el día de hoy os voy a enseñar cómo conseguir al Pokémon legendario Dianciel. ¿Así que os habéis dicho esto? ¡Vamos con el vídeo! Pues aquí estamos en Pueblo, en Ciudad, Pueblo Amberino, que es la última ciudad, la del sexto gimnasio. Y para poder conseguir a este Pokémon tenemos que irnos hacia aquí, Pueblo Amberino, conseguir la sexta medalla, hablar con los profesores y bajarnos, continuar con la aventura básicamente. Y aquí nos llegará Simón, Flogara, lo olvidaba. Toma esto, igual te hace falta. Y nos dan la utilización recibida. Esto te da acceso de forma automática al movimiento de campo Fuerza. Te permitirá mover rocas de un lado para otro empujándolas. Y una cosa más, con el sistema ahora podrás mega evolucionar a tus Pokémon si portan ciertos objetos. Eso era todo. ¡Hasta luego! Vale, perfecto. Con lo cual ya tenemos Fuerza y esto significa que podemos hacernos la misión de aquí. ¿De dónde estamos? Aquí. De Pueblo Garnet, en la que nos pedían Fuerza hace tiempo. Aquí está la chica esta. ¿Eh? ¿Algún problema? Vale. Sí, porque necesitas algo de ayuda. Conoces unos Pokémon llamados Darmanitan. Son estos que tienes a tu alrededor. Cuando están en su forma zen, absorben la electricidad de los Héctor Rubies para luego liberarlos en su forma normal. Aunque yo simplemente los utilizo para extraer energía. El caso es que mientras estén en su forma zen, no hay que los mueva. Parece que se vuelven pesados como una roca. Si tuvieras a alguien con la suficiente fuerza para moverlos mientras están así, a las fuentes de electricidad me sería de lo más útil. Oh, tú tienes fuerza. Dime, dime, dime. ¿Me ayudarías a mover los Darmanitan? Sí. Genial. Vale, pues tenemos aquí un minijuego que es muy sencillo. Tienes que mover todos los Darmanitan a la escasidad de luz azules. Puedes pulsar M para resetar la posición de los objetos en la sala y la tecla C delante de ellos para moverlos hacia atrás. Vale, pues entonces, comenzamos por aquí. Por aquí. Vamos a mover este y este. Perfecto. Ahora. Ahora, ¿quién? Movemos. Vale, es de girar, ¿no? Este va aquí. Me falta el último de allí. ¿Quién va aquí? Vale, puedo meter a este, yo creo. ¿A ti? Lo que pasa es que, claro. Vale, me he equivocado. ¿Lo hacemos de nuevo? Vale, lo hacemos de nuevo. Aquí, aquí. Supongo que... Este va aquí y este va aquí. Claro, me faltaría este. Vale. Igual. Igual. Te metemos a ti. Te metemos a ti. Metemos a ti ahí. A ti para allá. Y ahora creo que con la C... Ahí, estaban para atrás. Con lo cual... Eh... Vale. ¿Cómo lo hago? Pam. No va a poder. Porque no puedo salir de aquí. Vale, pero puedo moverle. Vale, sin problema. Hago así. Ahora sí. ¡Perfecto colocado! ¡Vamos! Lo has conseguido increíble. No me creo que lo hayas conseguido en serio. Con lo mucho que me había costado hacer querer resultar imposible a la gente. Digo nada. Aquí tienes tu recompensa. Pase de Cueva de Amantita. Te llevarás a un Pokémon especial en la Cueva de Amantita de Ruta 1. Jeje. Vale, pues vamos a transportarnos. Y nos vamos hacia Ruta 1. Vamos a proverilo. Y directamente desde aquí. Vámonos. Llevamos en Busca y Captura. Vamos a la Cueva. Que estaba... No, aquí no. A la izquierda. Y aquí tenemos la Cueva. Así que accedemos. De nuevo. Vale, me van a saltar todo el rato estos bichos. Y me detienen... Ah, que se ponen al mismo nivel que yo. Interesante. Vale, lo que no voy a hacer... O sea, no pasa nada. Si mueren y tal... No... No pasa nada. Vale, este me curaba, ¿verdad? Curar. Vale, luego sé que había por aquí. Vale, puedo surfear. Cosa que antes no podía. Aquí. El paso que me dijo Bea funciona con este ascensor. ¿Lo utilizo? El pase. Utilizamos. Y estamos en una zona nueva. En la que es surfeando. Pues mira, tenemos aquí un objetillo. Diancite. La mega piedra de Diancite. Y eso significa que... Diancite está ahí. Así que... Guardamos partida. Por si acaso se nos escapa. Ahí está. Y tenemos gran Pokémon. ¿Qué vamos a hacer con él? Uff. ¿Cómo lo golpeamos? No quiero matarlo, ¿eh? Flor no lo puede matarlo. Rubén, la verdad es que le puedo hacer bastante daño con todos. Aquí tengo geradrenado. Abo la sombra. A Go. A Go. Go le puede matar. Miguel. ¿Cuánto quita...? Dispara lodo poquito. Vale, vale. Venga, va. Vamos con este. Y ahí está. Primer Pokémon de género que vamos a pillar. En este maravilloso juego. Tenemos a Diancite. Que aquí es azul. Es rosa, ¿no? Normalmente. Es un Diancite especial. Porque que yo sepa es rosa, ¿verdad? Disparo lodo. No lo mata, ¿vale? Trampa rocas. Le meto otro. Ahí está. Poder pasado, pisado. Y en principio a dejarnos, yo creo que aquí, las ultra bolas. Un huevo, ¿no? Ahí está. Hay que pillarlo. No puedo dormir. No tengo a nadie para dormir. Así que va a ser joído. ¡Vamos! Capturado. Madre mía, llevo no sé cuántas haciéndolo. Pero bueno, ya está conseguido llevar muchas, muchas ultra bolas. Y hay un problema y es que tiene a Zote. Entonces, si dejáis uno de vida con Fosdortazo o lo que sea, os va a meter a Zote y va a reventar. Así que llevar un Pokémon fantasma y con eso lo podéis aguantar. Así que nada, Diancite, capturado. Pokémon rocaada. Y vamos a ver qué tal. ¿Le ponemos un mote? No, nada. No le ponemos en el equipo tampoco. Ya está. Ya he visto cómo capturar aquí a Diancite, su mega piedra. Y vamos a verlo en el PC. A ver qué tal es. No lo voy a utilizar, evidentemente, porque es legendario. Con lo cual, en el loque no lo voy a utilizar. Pero ya por lo menos sabéis cómo es. Diancite rocaada. Me ha salido. Bueno en defensa especial. Malo en ataque. Con espejo mágico que refleja el efecto de los movimientos modificadores. Interesante. Tiene trampas rocas. Tiene su guardia, poder pasado. Y azote, azote. Que nos ha reventado ahí bastantes veces a todos los Pokémon. Así que Adam, ya está. Aquí tenéis cómo capturar a este gran Pokémon legendario. Pues este es el vídeo de hoy. Muy buena fecha de día. Ya he visto cómo capturar a Diancite. Así que voy a hablar de poco más que decir. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ya sabéis que les agradezco mucho. Comentadme lo que os ha parecido. Compartéis el vídeo con todos nuestros amigos. No subís de la campanita. Para recibir notificaciones. Y que hagáis un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Red Assistant. Chao. Chau.